Según una encuesta de percepción ciudadana del programa Cali Cómo Vamos, el 47% de los 1.200 caleños encuestados son más propensos a ser multados por no respetar las medidas de pico y placa, frente a un 26% a los que tienen alguna medida de la justicia por delitos de lesiones personales. La encuesta fue socializada en la Cámara de Comercio de Cali. El informe indicó que el 39% de los ciudadanos temen ser sancionados por no pagar impuestos, el 38% por pasarse el semáforo en rojo, el 36% por incumplir normas del tránsito, el caso contrario a los que le temen al 26% a normas ambientales y el 22% a orinar en la calle. Para Mauricio Vázquez, coordinador de Cali Cómo Vamos, la población caleña desconfía en su sistema de justicia, ya que esa situación incide en que la gente sostiene que hay impunidad y que la ley es flexible con los menores de edad, lo cual aprovechan para seguir al servicio de las bandas para fijar fronteras invisibles.